¡Buuu! ¡Buenas a todos chicos PeCraft! ¡Y esto ha estado en un nuevo vídeo! ¡Sí! Y el día de hoy os traigo una de las mejores series del canal Y es que vamos a probar la inteligencia de los mobs de Minecraft Os encantan estos episodios Así que el Tito PopperCraft el día de hoy te lo trae Para ti De mi, para ti Agárralo Así que amigos míos Vamos a comprobar que tan inteligentes son los mobs de Minecraft Por lo que tenemos que ir a Minecraft Así que vamos allá ¡Vamos a Minecraft! ¡Por aquí nos encontramos compañeros en Minecraft! Y vamos a ver si los mobs son suficientemente inteligentes La primera prueba que haremos el día de hoy Tiene que ver con nada más y nada menos que los Zoglins Y diréis ¿Qué pasa con los Zoglins? Pues bueno, todo el mundo sabe que los Zoglins quieren ir a por los estandartes Así que compañeros colocaremos un Zoglin justamente por acá Y comprobaremos si el Zoglin puede hacer este pequeño circuito Nunca habíamos comprobado la inteligencia de un Zoglin Así que vamos a ver si es capaz de pasarlo ¡Tres, dos, uno y vamos a ver qué es lo que hace el Zoglin! ¡Zoglin, tú puedes! Zoglin, Zoglin, Zoglin No te has dado cuenta que no puedes pasar de aquí a ahí ¡No tiene sentido! Lo comprobamos otra vez Colocamos otro Zoglin ¡Venga, gira, gira, pero gira! No sabes girar, pinche Zoglin Pero tienes que girar ¡Tan difícil es! Ahora, ahora ya no quiere ir para allá Ya no quieres ir para allá, Zoglin Zoglin ya no quieres ir para allá Zoglin, Zoglin ¡Pongamos más Zoglins! No tiene ningún tipo de inteligencia, compañeros Ningún tipo de inteligencia ¡Vamos a colocar uno aquí! ¡Vamos a ahorrarle mitad del camino! ¡Ojo, ojo! Tampoco Y si lo pongo aquí Dime que aquí vas a llegar, por favor ¡Madre mía! Aquí al menos llega Menos mal Pero a ver, muy inteligente no será el Zoglin Porque piensa que este estandarte es una persona Por lo que tampoco podríamos esperar mucha inteligencia de él ¡No tienes inteligencia! A ver, yo tampoco tengo mucha Porque los Zoglins no se queman con la lava ¡Nos ha quedado claro que los Zoglins no tienen ningún tipo de inteligencia! Así que vamos a ir a la próxima sala A ver qué nos depara el destino ¡Ulalá! Mirad lo que tenemos por acá Tenemos un vindicador Una etiqueta que se llama Johnny Y también tenemos un zombie Todo el mundo sabe que cuando a un vindicador le colocamos la etiqueta Que se llama Johnny Automáticamente saca un hacha ante cualquier mob Por ejemplo, colocamos por aquí un zombie Podéis ver que saca un hacha y se va por el zombie Ataca absolutamente todo Por lo que voy a colocar por aquí un vindicador con la etiqueta de Johnny Y aquí vamos a colocar un zombie Por uno de los caminos no hay ningún tipo de peligro Se puede andar tranquilamente Aquí lo podéis ver Y se puede llegar perfectamente hasta el zombie Que voy a colocar justamente aquí Pero en el otro camino tenemos dispensadores con placas de presión y flechas Cosa que si te dan te vas a caer a la lava Así que veamos si el vindicador es lo suficientemente inteligente Como para darse cuenta que por aquí no puede pasar Así que colocamos el zombie por este lado Y vamos a ver qué es lo que hace el vindicador Vindicador, tú puedes Lucha, veta por el zombie Vindicador, veta por el zombie Ahí va, ahí va, ahí va No lo ha conseguido de milagro No lo ha conseguido de milagro Chicos, que ha hecho esto, ha hecho todo esto Y se ha caído aquí Que me he caído hasta yo Porque no es nada fácil El vindicador es súper inteligente No lo entiendo chicos Probamos de nuevo otra vez 3, 2, 1, vindicador, ataca Vindicador, ataca Ah no, claro, hay que ponerle lo de Johnny Ahí está, le ponemos lo de Johnny ¡Que llega, que llega, que llega, que llega! Casi llega ¡Qué inteligente! Y sabe que tiene que venir por este lado Porque por el otro lado no podría llegar ¡Qué inteligente chicos! Lo colocamos un pelín más cerca Colocamos unos cuantos A ver si alguno llega Mira que llega Casi llega Probamos otra vez Lo vamos a col... ¡Uy madre mía! Aquí pierden inteligencia compañeros Aquí pierden inteligencia Hay que ponerlo por este lado Pero mirad que inteligentes Que van siempre por el mismo lado Creo que si hago esto por aquí Pueden llegar perfectamente Comprobemos si ahora llega Compañeros Llegará, no llegará Llegará, no llegará Y... Se cae por el hueco del medio Se cae por el hueco del medio Creo que este va a llegar ¡Ojo al dato! Llega ahí chicos Ahora sí que ha llegado Y ha matado al zombie Lo conseguirá hacer del revés Vamos a colocarnos en survival Hola vindicador ¿Qué tal te va? Que viene, que viene, que viene ¿Qué te ha pasado eh? Contra Popper Craft No puedes ¡Sí! Vamos a ir a por el siguiente experimento Y a ver que nos encontramos Abrimos la puertecilla Y en este caso Mirad lo que tenemos por acá Básicamente vamos a medir La inteligencia de las abejas Otra vez más Pero en este caso será diferente Porque vamos a colocar la abeja Justamente dentro de este lugar Y tiene que ir a por las flores ¿Pero qué camino va a escoger? ¿El camino de las telas de araña En el cual va a ir muy pero que muy lento Pero que finalmente va a llegar? ¿O escogerá el camino del agua? El cual le va a hacer bastante daño Porque las abejas lógicamente No pueden introducirse en agua Les quita bastante vida Así que amigos Nos colocamos dentro de este lugar Vamos a tapar Y ahora sí que sí Llegó el momento de colocar la abeja Vamos a ver por dónde va la abeja No, por aquí no Y se me escapa Pincha abeja Aquí nadie ha visto nada Y empezamos otra vez con el experimento Esta vez me pongo en espectador Y la abeja creo que no se quiere ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Qué lugar elegirá? ¡Ojo al dato! ¡Para un lado! ¡Para otro! ¡Se va a chocar contra el agua! ¡Mucho cuidado! ¡No! Se choca contra el agua Pero cambia de dirección Lo hace bien Se va por el lugar de las telas de araña ¡Ojo al dato! Escoge las telas de araña ¡Avanza poco a poco! Por ahí la queremos Izquierda, derecha Quiere ir a por las flores Ya las ha visualizado Está a punto de salirse ¡Qué épico está siendo esto! ¡Dios mío! ¿Qué va a hacer la abeja? ¡Está a punto! ¡Está a punto! ¡Sale de ahí! ¡Sigue con su camino! ¡Mirad qué rápido va! ¡Mirad qué rápido va! ¡Creo que lo va a conseguir! Le queda la recta final La recta final Y va a llegar a por las flores ¡Está a punto de salir chicos! ¡Lo va a conseguir! ¡Tres, dos, uno! ¡Y lo consiguió! ¡Ha llegado a las flores chicos! ¡Por el camino correcto! ¡Lo ha hecho perfectamente bien! ¡Qué inteligentes son las abejas! ¡Hasta el momento ha sido la más inteligente de todo! ¡Increíble! ¡Has cogido el camino correcto y encima ha llegado! ¡Y ahora vuelve! ¡Vuelve a colocar la miel! ¡Increíble de verdad! ¡Qué inteligente que es la abeja! Vamos a ponerle un 10 De momento es la que más nota tiene Los anteriores un 0 Bueno, el vindicador voy a darle un 6 Pero la abeja se lleva un 10 ¡Sí! Aquí tenemos el siguiente experimento Y en este caso comprobaremos la inteligencia de los devastadores Por lo que en este lado colocaremos al devastador Y en este otro lado colocaremos un aldeano Todo el mundo sabe que los devastadores van a por los aldeanos Así que primeramente colocaremos el aldeano por este lado Y ahora colocaremos el devastador justamente en este otro lado Veamos a ver qué es lo que pasa 3, 2, 1 Colocamos el devastador Veamos a ver ¡Ojo, ojo! ¡Lo consiguió! ¡Lo hizo a la primera! ¡Se cargó al aldeano! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo ha conseguido a la primera, chicos! ¡Lo ha conseguido a la primera! Ahora colocamos otro aldeano Que ¡Ojo, ojo al aldeano! ¡Ojo al aldeano! ¡Ojo al aldeano! ¡Ojo al aldeano! ¡Y increíble! El aldeano también Segundo intento No voy a ponerle un 10 todavía Segundo intento ¡Venga, devastador! ¡Tú puedes! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Y llega el aldeano! ¡Increíble! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido dos veces! Por lo que te tengo que poner un 10, amigo mío Aunque tu cara me da un poco de miedo Pero voy a ponerte un 10, ¿vale? ¡Increíble! ¡Te lo ha hecho perfecto las dos veces! No sabía que los devastadores fueran tan inteligentes ¡Me gusta! Vamos a por el siguiente experimento Aquí tenemos el siguiente experimento, compañeros Y vamos a colocar nada más y nada menos que un ajolote Ya comprobamos la inteligencia de los ajolotes Cuando tenían que ir a por agua Y a los lados tenían lava Pero en este caso únicamente vamos a colocarle un circuito Ajolote, vete a por el agua, ¿verdad? Que te vas a morir, ajolote ¡Ajolote, ajolote, ajolote, ajolote! ¡Que te metas para ahí, ajolote! ¡Vale, vale, vale, vale! Una vez que les tapas recalculan la ruta Y tienen que ir hacia este lugar ¡Venga, ajolotes! ¡Vosotros podéis! Cuidado que por este lado se me pueden escapar Se me había olvidado colocar ese bloque ¡Venga, ajolotes! ¡Ahí está! ¡Girad! ¡Ida por el agua! ¡Tenéis que ser felices! Voy a cargarme al marrón Porque es el que más complicaciones está dando ¡Ahí va el ajolote! ¡Gira! ¡No, no, no te creo! ¡No te creo! Ha girado otra vez para el mismo lugar ¡Ajolote! ¡No tienen inteligencia! ¡Ojo que vuelve! ¡No! Y se vuelve a dar la vuelta No son nada inteligente Voy a intentar colocarle agua en otros lugares A ver si viene ¡Ojo, al lado! ¡Venga, ven! ¡Ven a por el agua! Creo que ahora ya se ha dado cuenta ¡Pero se ha quedado ahí bugueado! ¡Chicos! ¡Se ha quedado bugueado el ajolote! ¡Madre mía! ¡No tienen inteligencia, por favor! ¡Pero no ver que estás bugueado! ¡El ajolote se ha bugueado! ¡Madre mía! ¡Ni siquiera puedes venir aquí, por favor! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! Tapamos el agua Y continuamos A ver si viene por aquí ¡Venga, ajolote! ¡Tú puedes! ¡Venga, ven! ¡No se da la vuelta, chicos! ¡Venga, hombre! ¡Ven a por el agüita! ¡Ahí está! ¡Lo va a conseguir! ¡Y se queda otra vez bugueado! ¡Aaaaaaah! ¡Estoy harto, ajolote! ¡Estoy harto! ¡No tienes inteligencia! ¡Madre mía! Creo que son los menos inteligentes de todos ¡No tenéis inteligencia! ¡Le pongo un cero! ¡No has aprobado! ¡Un cero! ¡Increíble! De verdad La nota más baja que he puesto nunca ¡Un cero! ¡Se queda bugueado en todas partes! ¡Pincha ajolote, bebé! ¡Nos olvidamos del ajolote! ¡Y vamos a por la siguiente prueba! Por aquí tenemos un esqueleto, un lobo, un aldeano y un zombie Vamos a colocar por aquí un esqueleto y un lobo, un aldeano y un zombie Por lo que tanto el esqueleto como el aldeano tendrán que salir corriendo Pero esto ya lo hemos hecho en otro episodio Así que en este caso vamos a añadir este circuito de redstone Por lo que colocaremos por aquí redstone Y mirad, chicos, tienen que pasar por aquí ¿Creéis que podrán o no podrán? Pongámoslo un poco más lento, que si no es muy difícil Yo creo que así está mucho mejor, algo más lento Así que colocamos por acá el esqueleto Colocamos por este lado el lobo, sale corriendo el esqueleto Y se cae, en serio ¡Ay! El lobo casi se cae Y se cayó Lo volvemos a probar otra vez Colocamos por aquí Ahí está, ahí está Venga, venga, rápido, rápido, esqueleto No, el esqueleto se cae y el lobo también No son capaces de llegar prácticamente a ningún sitio, chicos Que no es tan difícil, hombre Venga, rápido, rápido, venga, esqueleto, esqueleto Márchate, ahí está No, hombre, que te he impedido que el lobo pase Te he impedido ¡No! No son nada inteligentes Pinches esqueletos Probaremos con un aldeano y con un zombi A ver qué es lo que pasa Venga, venga, aldeano, escapa Pero... ¡Ja, ja, qué listo! ¡Eh! ¡Tres mil de IQ! ¡Tres mil de IQ! ¡Qué inteligente! Oye, ha sido muy inteligente, ¿eh? Oye, aldeano ¡Que se da la vuelta! Oye, que son súper inteligentes los pinches aldeanos No me lo creo, no me lo creo Que se dan la vuelta Que no quieren ir por acá Creo que son los más inteligentes de todo Pongamos aquí un aldeano Venga, un aldeano ¡Y...! Casi pasa por encima ¡Casi pasa por encima! Mucho cuidado, chicos Colocamos otro A ver si consigue pasar ¡Ay! Se da la vuelta Sabe que por ahí no puede pasar, chicos Sabe que por ahí no puede pasar ¡Uy! ¡Oh! Lo ha conseguido ¡Lo ha conseguido! Lo habéis visto, chicos ¡Qué locura es esa! Lo ha conseguido No me lo puedo creer ¡Ojo al dato! A ver si este lo consigue ¡Lo consigue otra vez! Y se cae en este lado Oye, pero este lo ha conseguido Increíble, amigo A ti te pongo un 10 Al resto le pongo un 0 Suspensos todos Por hacerlos listos Por no querer cruzar Cobardes Que sois unos cobardes Pinches aldeanos Vamos a ir a por el siguiente El siguiente experimento Lo tenemos por acá, compañeros Y vamos a medir la inteligencia De los aldeanos Pero en este caso Colocaremos un aldeano En este punto Vamos a hacer que sea de noche Y tiene que elegir Entre dos camas Esta cama está correcta Pero esta cama De este otro lado Tiene una placa de presión La cual hará que todo explote Así que, aldeano Por favor Pórtate bien Colocamos por aquí al aldeano Lo vamos a hacer de noche No sin antes Darme visión nocturna Que lo quiero ver bien Ya tenemos puesta La visión nocturna Lo vamos a colocar de noche Así que chicos Escribimos este comando Por acá Se hace de noche Colocamos por aquí al aldeano ¿Cuál? Izquierda, izquierda, izquierda ¡No! 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 Lo ha pisado Lo ha pisado Pero se ha dado cuenta Lo ha pisado Pero se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Y... Bueno Podríamos decir Que el aldeano Ha sobrevivido Porque se ha dado cuenta Que la TNT Se había activado Y ahora está durmiendo En la otra cama ¿Qué nota le ponemos A este aldeano? No lo voy a decidir yo Lo vais a decidir vosotros Ponedle nota A este aldeano Realmente Se ha equivocado Pero ha escuchado La TNT Y en el último segundo Ha rectificado Y se ha venido A esta otra cama Por lo que Está vivo Y durmiendo Así que ponedle Una nota A este aldeano Me la dejáis abajo En los comentarios Espero que os haya encantado El vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Comeros Adiós Hasta luego chicos Adiós 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 Adiós